Mira, ahí hay uno. Mira, uno, dos, tres. Es que yo veo... Ahí veo uno. Ahí está, arriba, arriba, arriba. Ahí está avanzando, rápido, rápido. Pero es que no veo el otro. Ahí hay otro. Arriba. Otro. Otro más. Sí, mira, ahí viene otro. Es como que estuvieran girando. Mira, ahí hay otro. Pero solo... Ahí arriba, mira. Es como que están girando. Pero van y la misma. Es van y la misma. Ah, mira. Allá hay otro, mira. Ahí hay uno. Mentira. Oye, allá viene otro. No, me está huellando. Viene otro. No, en serio. Sí, viene. Ahí viene otro. ¿Y qué serán esas cosas? Pero es que esa agua se ve que está más abajo que la estrella. No sé, no es parecido que estuviera... Ah, mira, allá hay otro. Pero ese es el que te está más dibujando. Pues sí, en vídeo onda apareció. Es como que mi abuela apareció de la noche. Sí, otra vez. Oye, tiene la misma distancia. Mira. Cacha. No veo nada. Ahí va el tercero. Uno, dos, tres. Y ahí viene. Se me perdieron, mira. Ahí es el que tenía delante. Va a aparecer otro. Sí. Yo creo que sí. ¿Cuánto ha pasado? Como cinco. Ahí viene otro. Ahí viene, ha salido otro. Sí, otro. ¿A dónde? Salen de acá. Sí, salen de ahí. Ahí está. Pero ¿y el otro dónde está? A mí me apunta ahí. Ahí, está pasando. Ahí donde está pasando, apunta ahí al medio donde están. Ahí va el otro. Allá va el otro. Ah, mira, ahí hay otro. Ahí va, ahí ahí otro. Ahí va avanzando el otro. Pero ¿cachá que todos van siguiendo como una, como un camino? Sí. Sí. La misma línea de hormiguitas. ¿Qué será? Ahí viene otro. Ahí viene otro. ¿A dónde viene otro? Al mismo donde salió. Al mismo. Ay, mira, ahí apareció Ahí apareció la cámara Mira, espérate que avance un poquito más Y va a salir otro de ahí Claro, pues ahí va Y si le hago zoom porque está en el 2 Sí Ahí salió, ahí salió Ya, pero amiga Oh, se me perdió Ahí está saliendo otra ¿A dónde? De allá, de allá salgo Pucha, que se me cansaron los brazos Si le sacáis un poco de zoom Es que quería Quería saber cuál era Ah, ya va Es que se me pierde Ahí está, quiero hacerle zoom Pero no hay Es que al hacerle zoom no se ve que se está moviendo Sí, sí Ah Es por 15 nomás El zoom Mira, ahí va otro ¿A qué es este? Puta buena A mí me da la impresión que está Que ya están dentro de la atmósfera No, espera No me pareciera que tú Ya, a mí es que se me cansaron los brazos Pero al final ya han salido como 10 Sí, ya quieren más Sí, ya quieren más Sí, siguen saliendo ¿En serio? Sí, siguen saliendo Salen de acá Ah, pero más Sí, por eso Toma, toma Toma Ahí hay otro ¿Qué es eso? Mira, ahí va el otro Tiene razón, va como en una fila Mira Sí Ahí va y ahí va el otro Mira y el otro se está como devolviendo Mira ahí No Mira, graba ahí Mira, se está como devolviendo Ahí como que chocaron y el otro siguió Mira el otro sigue avanzando hacia allá Sí, lo veo Y ese se quedó Mira, ese de ahí se quedó parado Ya no salieron más Mira, mira Y el otro va en la misma ruta que va el otro Y lo va como volver a chocar Ah, no, lo esquivo No se alcanza a ver bien De celos No se alcanza a ver bien Ahí siguió derecho No conozco a casa si le hice a Zoom por 15 Tendrían Pero y para dónde van Mira porque para allá se desvanece Para allá al sur Mira, po, pero Mira, están todos ahí Ahí, mira Derecho Uno, dos, tres Va juntándose el otro Mira Mira, ahí pasó por uno al lado Los otros que estaban ahí Pero ahí están como los otros No, menos ahí se quedó bien No, menos ahí se quedó bien Y ahí para luego Otro es lo que estábamos siguiendo Gracias por ver el video ¿Qué es lo que estábamos siguiendo? Gracias por ver el video ¿Qué es lo que estábamos siguiendo?